A ver, debería estar en directo, ¿no? Vale, voy a invitar a Mencer, invitar y invitar a Dani también. Oh, espérate, la pregunta. Ok, a ver, gestor. Voy a cambiarme la skin. Voy a poner música, tío. De hecho, estaba muy amargado, ¿eh, bro? Ahí está. Voy a decirle un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué pesadilla, ¿eh, yo? La gente que te envía 10 invitaciones, tío. Si no acepto la primera, no voy a aceptar a la otra. Ah, sí Bueno, ¿qué haces así? Me te recuerdo de 2018, tío, esta melodía A ver si suene ari A ver si suene ari, tío Si no me había hecho una partida mientras Ah, mira, sí, está entrando, está entrando Me he invitado al dal Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas, buenas Hola Esto está muy alto Bájalo Eh, ¿cómo estás? Bien Estoy, que no es poco ¿Y tú qué tal? Bien, tío Porque digo tío, estoy acostumbrado a decir tío Como muretilla Y le digo tío a la tía también Nada bien Pues dime tío, a mí me da igual ¿Estás asumiendo tu dinero? ¿Eh? ¿No es chista de mierda? ¿Te imaginas? Pues nada, yo bien, la verdad ¿Qué tal las clases? Hoy no he ido Porque había huelga Ah, pero hoy tenías huelga, me acuerdo que me lo dijiste Y nada, bien Y nada, bien La verdad es que mal no voy ¿Sabes? En plan, como puedo Como puedo ¿Qué te voy a decir? Vaya dos ¿Tú cómo la llevas? Pues... La gente es muy rara Literalmente Bien O sea Marcamos una cada uno Ah, no Vale, venga Marcamos una cada uno ¿O cómo lo hacemos? Pues ok ¿Y si no quiero, qué? Pues marco yo ¿Y si no quiero que marque? Pues voy a marcar igual Y me voy a tirar igual No sé por eso Uno cae Pues gano yo sola Tengo hambre, tío ¿Y el qué? Comida No sé No sé No sé No sé ¿Quiere comer a tu perra? Hoy no Mañana No te imaginas Eh Me hace gracia estar en directo Y hacerme la cena Porque cuando termine esta partida Me voy a hacer la cena Voy a meter una pizza al horno ¿Sabes? Que como Me voy a comer la pizza Mientras Yo qué sé Me voy al lobby Y hablo contigo Claro Ahora porque no me voy a comer la pizza jugando Tampoco soy tan Tan puto cerdo A ver si hay No será De Atún No creo Atún no me apetece Me lo haré de Amun Pero la mitad Es que la otra vez Me sobró casi todo La otra mitad Calcule más Digo Hoy tengo un montón de hambre No sé qué Da igual A ver si se une a alguien Tío Tengo ganas de He hecho spam Por todos lados ¿Cómo? Por todos lados Las burguas Pero nadie me hace caso Y que tampoco Influye Bueno Me conecto desde el móvil Y comento Mientras juego Te imagino Yo creo Hostia Que hay una Paba aquí Muerto Yo creo Que tú eres La única vez En una Mi Derecho No No ¿Quién más? Literal Que me van a matar Tío ¿Dónde está el cofre? Una Una pistola ¿Pero qué hace? Veo huellas Huele a impostor Es que Ha venido uno Aquí a dispararme Y luego se ha ido corriendo No sé Uy Que salta No se ha hablado No se ha hablado Tío No, mejor me llevo esto Vale Hay dos personas aquí Pero bueno Ya se hace un 90 Plan de construcción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Es un 90 Es como Es como una forma de construir Una escalera Una pared Ahí viene el pavo Hijo de la gran puta Soy gilipo Oye, le está curando Probeza Ven, ven, ven No me va a matar Ah, no me remata No, no me remate 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 No me han cogido la tarjeta No me han rematado Cuidado que van para ti No Vale Voy a meter la pizza en el horno Vale Ahora vengo Vale Voy a irme al lobby Para que no empiece toda la partida Tardo nada Un par de minutos Entretengan los de mi directo Te voy a vigilar Lo voy a poner en el móvil Hombre, broma Bueno, sé que Ahora comentan, tío Cuando me voy a ir En plan, cuando me voy a ir a meter la pizza Que han comentado Ahora Ah, Vortex Vortex Voy a meter la pizza Vale, ahora vengo No te vayas Vale, Vortex Por favor Te dais un aplauso Vortex Ahora este es mi canal Este es mi canal Literal Bueno, Vortex Vortex ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo te trata la vida? Sé que mañana se va a comer a su perro Muchas gracias, Zeke La verdad que agradezco mucho este apoyo Si quieres me puedes seguir en todas mis redes sociales Puta mierda ¿Por qué habrá esto? Bueno ¿Alguien comenta? La gente no comenta Comenten, putos Está ocupadillo Bueno Adiós, Vortex Que te vaya bien Tú vete a hacer la pizza ¿Qué estás comentando? Un momento Me habías puesto Dice ¿Cómo que Dice? Horrible Horrible Fine ¿Qué está pasando? 10 minut ¡No Cc ¿Cómo? ¿Qué le hiciste queriendo pero de qué vas? Asqueroso. Serga tú que me estás contando. Cuatro pesos. No, no, no. No, no, no. Ya llegó el Don Pizzas. Me la voy a hacer de jamón al final. ¿Qué iba a hacer? Ah, jugamos una partida, ¿no? Asqueroso. Si 54 estoy en la partida, voy a tenerme que proteger porque si no se me va que me la pido. Prefiero morir en el Fortnite antes de que comerme una pizza. Qué malo. Vale, pues... Al final me la cogí de jamón. Nunca te hago caso, pero bueno. Ya lo sé. ¿Quién es el CKPV ese? Sí, nunca me haces caso, sí. Ya voy a pasar de contestarte. Gracias, agradezco el dato. La verdad. Qué hambre tengo, tío. Tío, ¿cómo le llamáis allí? Aceituna u olivos. ¿Como? ¿Qué le llamáis? ¿Aceitunas u olivos? ¿Aceitunas? Claro, ¿no? Es que hay gente que le llama olivos, tío. Y es como... Bro... Por favor, tengo un poco de... De desnudada, bro. Tengo una amiga que le llama olivos. Olivas, ¿no? Olivos, olivas, lo mismo. Eh... ¿Dónde marcamos? No sé. Donde quieras. Ahora dices la portería, tene. Eh... ¿No te tocaba a ti marcar en el mapa? Estoy pidiendo tu colaboración. Qué vergüenza. ¿Vamos a Cantilado Arenoso? No. Cantilado Arenoso. ¿Entonces dónde? ¿Dónde está mi marca? De verdad. Me tocó a mí. Dijiste que no ibas a marcar. No, eso es. Y que no te ibas a tirar. Sí, lo dijiste. Lo dijo mi clon. Crack. En una era yo era Patricia. Personalidad múltiple. Mucha gente va acá aquí. Excesiva cantidad de gente. Ah, muy bien. Lo mismo. Exacto. Lo que yo quería, morir pronto. Lo que yo quería, morir pronto. Estoy acostumbrado ya. Que te calles cerdo. Me quedas tú. Cuñetas. Mira en el... Mientras C no te voy a contar mi vida, que es muy interesante, dijo nadie nunca. ¿Por qué tengo 10 de Scooter? Porque habrás roto un bidón, ¿no? No, no he roto nada. Por arte de magia. No, no, no. F, murió. ¿Tú qué haces, mongolo? ¡Toma! ¡Uno en la cabeza! ¡A la verga! ¿Dónde está tu compa, hermano? 172. Otra vez se me queda pillado el botón, tío, macho. Está la polla, ¿eh? ¡Macho! ¡Oh, tío! ¡A la verga! Este tío está puto enfermo. ¿Tú sabes de dónde me ha venido? ¿Qué cojones? Es que yo tampoco, tío, me ha venido ahí. Vale, tengo tu tarjeta, así que voy a estar tranquilito por aquí, rompiendo esto. Me cago en la puta, tío. La motivación de esta gente, bro. Joder mía. ¿Y ahí tranquilito? Porque estoy un poco... La juventud está preparadísima. Gracias, pedo fans. No hay más botes, tío, que nos han caído. Bueno, tendré que gastar a poco, tío. Ah, que tenía tres... ¡Otra vez, tío! El puto botón, tío. Macho. Que me queda pillado. Vale, voy a ir a reanimarte. ¡Reanímame! Ya, yo voy, ¿no? Mira, se me pone en escalera la zóbala, porque la escalera está fina, el botón que se me queda pillado. ¡No! Hijo de puta, mando osqueroso. Por favor, con los ingresos que gane con Twitch, me voy a comprar un mando nuevo. ¡Otra vez! ¿Quieres reanimarte? Reza, reza. Ánimo. Vamos a irnos ya, ¿no? Estamos a tomar por culo el puto. Estoy viva. Vamos con un coche o algo. Mierda, tiene cepo. Yo no tengo nada. Una pistola. Hiciendo madera. Joder, macho. Cada vez más. Ay, Dios mío. Ah, mira, hay un de esto. Esto. No me sale el nombre. No sé. Y construya. Vamos por punto. O lo más cerca que podamos. Buah, es que estamos a tomar por culo, eh, bro. Literal que no llevo. Porque no has puesto para caída antes, ¿no? Lo has puesto muy tarde, ¿no? ¿A dónde? Sí. Mierda. Gracias. Mierda. Mira, aquí más, aquí más. Mierda. 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 Alguien me lo explica. Ten cuidado, no te mates. ¿Sabes? No. No. No serás tú la mejor guapata del mundo, ¿no? Es que... Déjame. ¿Quieres dejar de construir ya escalera, tío? Macho. Pero te voy a poner esto porque no me fijan nada, tío. Tío. Ah, pues no me iba bien, en verdad. Pero bueno. Espero que no me trolee esto. A la primera, eh. Milagro. Vámonos que nos vamos. Ole. Si ganamos, obviamente va a ser gracias a mí. Evidentemente. ¿Tú qué te crees? Como siempre. Si es que... Obviamente. Salvo las partidas. Son 52. Qué rápido han pasado esos minutos, ¿no? Con la puta, qué rápido pasar tiempo cuando voy a Fortnite. Por cierto, tomate. He llegado. Te dejo todo en mi corazón. Porque veas que estoy muy grande. Lo agradezco. No. Caes. No quería caerse. Ah. ¿Qué? Cuántas bandas se me han roto desde que te conozco. Es increíble, tío. Es que... Parece que lo hago queriendo. Parece que le doy hostias a Armando. Que lo hago, ¿no? Pero no te imaginas. Madre mía. El putísimo mando de los cojones. Y, pero es que este me lo compré hace poco. Que hay un papo aquí, parado. ¿Qué hace aquí este papo? ¿Qué cojones? Estaba viendo las pistas. Andá, mira. ¿El qué? No, nada. ¿Nada? ¿De qué es? Y aquí no hay agua. En fin. A estos jóvenes de hoy en día. Eh... Bueno. Por eso existe... No sé. Mira, aquí he ido. Aquí he ido. Aquí está. Estoy 54. Voy a construirme esto aquí. Por que no me den un francazo. Mira, a ver si... Vengo ahora, ¿vale? No... No había ningún chile. Vengo ahora. Vale. 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 Literal que nos tenemos que mover. ¡Que viene la tormenta! A los gustos. Vámonos, ya tengo la pista aquí. Pero no me cierres la puesta. Es que estoy acostumbrado en solitario. Y luego es increíble. Por la cara. No, en solitario estoy acostumbrado a abrir y cerrar la puerta. ¡Qué buena pinta tiene la pista, bro! Es que a mí me gusta quemadita, tío. En plan, ¿no? ¿Qué más? A chicharras, ¿no? Pero el queso... ¡Crujiente! ¡Crujiente! A mí me encanta el crujiente. Cállate, déjame... ¿Cuál es la palabra que te parece más graciosa? A mí cacatúa, tío. Es que decir cacatúa ya me hace gracia, tío. Pues no sé. Pues no sé, ¿te hace gracia? Pues a mí no me hace gracia. ¡Hostia! Aquí hay gente, ¿eh? Está más muerto como Bertini, que me está disparando uno de arriba, hijo de puta. Voy a recargar y te voy a dar, bro. Ah, que se ha caído. ¡Oh, sí! ¡Que tiene una SMG táctica! ¡A tomar por culo! Que los dos tenían una SMG táctica, bro. No, 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 imposible. SMG táctica está muy rota, bro. De cerca es... Imposible, gana. Si quieres me salgo de... Bueno, no. Ay, es que no puedes jugar tú. He volvido a la sala. Pero es que... En plan... Te iba a decir, si quieres me salgo y juegas tú mientras. Pero es que si no, no nos oímos. Ah, es verdad. A ver. ¿Qué podemos hacer? Pues come y yo veo Twitter. Ya es tú. Bueno, venga. Tengo que contestar WhatsApp. Yo nunca. Tío, me duele la boca. Va a salir un... ¿Cómo se llama, tío? Las mierdas estas que me molestan un montón, que son circulares. ¿El qué? En la boca. Me ha salido una... Pero no me sabe el nombre. Ah, una llaga. ¿Te ha salido una llaga? Eso, una llaga. Bueno, me han salido tres. Hostia. Me ha salido una arriba, otra abajo y otra en el lado. Y me duele un montón al comer, tío. Entonces estoy comiendo un poco... Que eso después se quita, ¿no? Porque... Yo he tenido un montón de llagas ya. Pero se me quita después, ¿no? Pero muestra el tiempo que dura, ¿sabes? Eso es un asco. Ya veis, tío. Es que... Son dos a la izquierda y otra a la derecha. A ver, comer es un coñazo, tío. Tengo que comer... Pero masticando lo menos posible. Tragar solo. Sí, porque si no me duele, tío. Tengo que masticar súper poco. A mí... Me salían un montón al principio detrás de los... Porque como... Me rozaba todo el rato, era el hambre. Pues me salían llagas. Y... Horrible. Sé que... Se me escucha. Ahora, ahora. Pero que las llagas son naturales o son causas por algo. No lo sé. Supongo que... Las dos, ¿no? Pueden ser. Porque yo... Yo qué sé, tío. Me han salido tres de repente. Por la puta cara. Porque yo antes de allí no tenía... Uy. No tenía ninguna, ¿sabes? Y ahora, de repente, ayer... Me levanto y me... Y me duele la boca un montón. Y es que me han salido tres. Flipa. A mí... Yo hace poco tenía una. Es un coñazo. Pero tengo una enjuague... Bucal... Que va bien. Y se fue rápido. No te había dado aquí ahora. Ahora te sale de zona. Dale un beso. No llego. Pues te levantas. No puedo. Tengo el plato aquí. ¿Cómo? Pues quitas el plato. ¿Y dónde lo pongo? ¿Encima la play? No puedo. No, polla. Está buena pizza. Casi tanto, polla. Ole. En verdad es una mierda, hombre. Es la de estas del mercador, ¿no? Evidentemente. La es mejor. Sí, está gran. Esto es la mierda hoy, ¿eh? Muy bien. No sé. Casi no entro. Bueno, tengo que responder. Yo puedo poner las encuestas. Pero ¿qué le pasa? ¿Eh? Ahí está. A mí no me deja poner encuestas. Insta. Ni compartir publicaciones. Toca raro. ¿A ti te va? Sí. Joder. Ah, pues no. Ah. Ah, sí. Joder. Sí, sí. Macho. ¿Sí o no? Sí. No. Que sí, que sí me funciona. Yo hoy es que he quedado con un amigo, bueno, que estaba conmigo en primaria, perdimos el contacto y el otro día me lo encontré en el que va. Entonces, decidimos que... En el que va. Decidimos quedar hoy por la tarde y pues hemos estado un rato hablando, recordando bien el tiempo. No están de bien. Te voy. Y ya veis. Por cierto, un saludo para Bapuni, que de todos mis directos. Muchas gracias, Bapuni, por apoyar mi contenido. A ver si me donas, cabrón. Te ha habido un ciclo, ya está a 100 euros. Podemos seguir. Te imaginas que Bapuni vea tus directos. Acaban de subir necros contra Stick. La batalla aplazada. La tengo que ver. A ver. Yo ahora que tengo wifi tengo que ver muchas cosas. Tengo la intro borroscilla. Hermano, la acaban de subir, ya tiene 300 likes. La gente que le da like antes de ver la cosa, tío. Eso se lo hago en los directos. Bueno, la veo después. Media hora dura, a la verga. No es nada. Eso a mí me hace como cinco minutos después, pero bueno. ¿Qué hora que no te voy a dar? ¿Qué le des? Y con lo gorda, a la vez. Media hora, pienso. No piso. Dale un trocito. No. No. Hermano. En los comentarios dicen Batallón, batallón Y lleva 4 minutos subido Joder ¿Por qué me ha escuchado a mí mismo? Tienes mis directos abiertos Sí Te iba a comentar ¿Qué has puesto? Buen directo, gracias Menser7 Aquí está tu evolución En el Fortnite, Menser8 ¿Tu evolución? ¿Qué streamer cena en directo? Ya está, nada más que en juego Ninguno, ninguno Pues ya está Ninguno cena Ni en la vida real, te imaginas Menser8 Dale un saludo a Menser7 Por favor Un saludo Un saludo Por favor, ¿le puedes mandar un saludo a mi amigo? Que hace cumpleaños Un saludo Y un niño en plan Muchas gracias Vale, adiós Cállate Mis suscriptores se deprimirían conmigo, seguro Y no se deprimen conmigo Cago directos de mierda Bueno, pero Si a ti te gusta ¿El qué? Puedes hacer tus directos No, ¿y qué tengo que hacer para que te calles? No, hombre No, la verdad es que me gusta La verdad Yo, si fuera otra persona Me veía mis directos Ya me gocé en trigo Pero es que me hace gracia Yo me los veo Me hacen gracia, tío Mis directos En plan Porque cada día Pasa algo En plan Que no te espera Yo qué sé, tío Cada día Es algo Especial No sé Y hay tantos momentos Que Y además que guardar las cosas Que tampoco son graciosas Claro, si no se guardaran Pues yo no había directos Para eso no hago directos Para eso juego y ya está Pero que se me guarda todo, tío Hay recuerdos Yo qué sé Me pongo un directo de junio Ahora también, tío Ese momento es la polla Después La partida que gané en junio Que fue mi primera partida a ganar Mi reacción De hecho Es que la voy a poner otra vez Porque es que Me encanta Tu reacción De cuando viste un tiburón Hostia Cuando me mataron Porque me dieron un francazo Por detrás Hostia Por favor Mira esto Creo que no lo has visto aún En el que creo que A ver Es buenísimo De locos ¿Pero qué estás haciendo? Ah Te pasa un lacer 1, 40, 20 A ver Si puede darle Un poco Para saber Lo que estás escuchando Es buenísimo Es buenísimo Oye Mira mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba parciendo La polla Es la polla Dios, como no te veo, estaba haciendo escondido. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Qué bueno. A ver si encuentro mi primera victoria. Aquí está. A ver, pásamelo. Voy. A ver. Me ha dicho antes que en 20 minutos se ha metido. Va. No me deja compartir. Ah, que se me ha ido. Vale, vale, vale. Es que puse todos los vídeos en privado y tengo que ponerlos en público otra vez. ¿Cómo? ¿Qué vídeos? Los de YouTube. ¿Los pusiste tú en privado? Sí, los puse en privado. ¿Todos? Bueno, los tres últimos. ¿Tú? Nada, un rayado mía. Pero lo voy a poner en público. Solo que me da pereza ahora. Ay, que se me queda el portátil sin batería, huevón. El minuto 54 por ahí está, creo. Y no me llevó. A ver. A ver, a ver, a ver. Un momento. Esto fue el 2 de junio, eh. Blip. Toma, aquí ahora te voy a dar el borde y ya está, eh. Que los bordes de las pizzerías Mercadona son una porquería, broma. Eso sí. Lo de la pizzería es el gome. Lo de Mercadona no. No ha cenado todavía. Humus. ¿Eh? Humus. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Es como... A ver, no te explico. Humus. Humus es una bacteria, ¿no? ¿Qué ha comentado? ¿Qué ha comentado? Uy, han comentado. Eh... Lucas Pepe. Calvo. Grez Calvo. Grez Calvo. Mi puto ídolo. Que venga, este pabón directo, decís Grez Calvo. Coincido con tu opinión, tío. ¿El qué dice? Que es el Humus. Es... Eh... Es una crema... De puré. De garbanzos. De garbanzos. Está bueno. Pero... Pues... No lo he probado, Grez. Está bueno. Pero... O sea, me dice... Como un rato está con un poco de humus. Y me está dando más hambre. Yo ya soy nivel 101. Joder. Yo es que... A esta altura, de la otra temporada... Yo creo que era nivel 100 y algo, eh. La otra temporada está viciísimo. Esta temporada no estoy echando tantas horas. Esta temporada es que no me gusta tanto. La anterior me flipó, eh. Estaba todo lleno de agua, tío. Y... Ver la evolución del mapa durante los distintos... Las distintas semanas. Me encantaba. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la meda? Casi ganamos una partida. Que estaba nada más que el teso de las cazas. Y lo demás era agua. ¿Te acuerdas? Sí. Hace mucho tiempo. Sí. Al principio de jugar yo estaba todo inundado todavía. O sea, yo estaba como... Pues... Yendo el agua, pero... Pero todavía había bastante. Eh... ¿Le damos ya o tienes que preparar algo? ¿Le damos una? Claro. La temporada pasada llega a nivel 300. ¿Cómo? ¿Pero tú le metes dinero o... ¿Has llegado a nivel 300 así del tiro? Madre mía. ¿Le damos ya, no? ¿Se puede llegar a nivel 300? Creo que es el máximo, ¿no? O el máximo era más. No me acuerdo. Es que ahora no hay nada más. No huelas que no hay nada más. Te he dado los bordes ya. No hay nada. Voy a llevarme el plato ahora cuando termine. Yo siempre hago desafío, pero... Bueno a ver, yo llegué al nivel 183. Y tampoco hacía los desafios rápidos, ni nada. Hacer los desafíos normales, ya está. Wow, caray. ¿Qué ha sido eso? Y no me meto dinero en Fortnite, madre mía. ¿Cuántos pavos tienes? Tienes que tener, ¿no? Y muchas horas. Ay, pero este directo te lo vi. ¿Qué? Ah, sí, este es el que te ha enviado, ¿no? Sí, si le tengo dado like. Ah, yo me imagino. El Lucas este me cae bien. Viva Lucas. Eh, voy a llevarme el plato que Hinomi y perra... Ahora vení. Porque la82s creaba con mis hijos. ...es van a usar Que corren, laosis. Paola, avance. Ya, ya, que hay. Ahí está. Que asistigamos las amas, Tobias. Tengo unaントa. Aга. 14.000 pavos, bueno alguna vez si he metido dinero. Pero ya, 14.000 pavos y mete un euro no es difícil, la verdad. Eso es mucho, ¿eh? 14.000 pavos son 80 euros, ¿sabes? Me robó la tarjeta de los padres. Obviamente no se habrá gastado 80 euros. La verdad que hay que ir consiguiendo, pero... Digo que el valor de lo que tiene es equivalente a 80 euros. ¿Equivalente? Uy, no le di a la... Palabra bastante bonita, ¿eh? Equivalencia. Me han puesto un furro, tío. Me la tiendo. Me encanta estar aquí. Pero es que no me la voy a pillar, porque si no, no me alcanza para el pase de la siguiente temporada. ¿Cuándo empecé la próxima? El 30 de noviembre acaba esta, creo. Hostia, pues no le queda casi nada. Es que no lo dice. Casi dono. El 30 de noviembre. No. Eso casi, nunca. No. Es que soy rico. Mis padres me dejan meterme dinero en Fortnite. Ah, es rico, tío. Pues regalame una aquí. Que te dones. Regalame una aquí. Por favor. Y me regalame una aquí. Afirmamos que eres rico. ¿Te imaginas? Todo manipulado. No, hombre, es broma. Pero si me dono... A ver. Es broma. Pero si me das aquí no me voy a quejo. Me empina. O sea, que quiero nada. Aprovechalo. Lucas, que no tenga dinero. Es broma, Lucas. Si no me conoces de no. Hombre, ¿y las skins del furro estaría guay? ¿Juega en Play? Supongo que sí. Bueno, jugará en PC, ¿no? ¿En PC? Sí. Sí, sí que. En plan... Que juegas en Play. ¿Qué juegas en Play? Ha ignorado, ¿eh? Vamos a... Marca tú ahora. Porque cómo no me dejaste caer ahí. ¿Antes? Arenas ardientes. Hay un desafío de ir a... De arenas ardientes a Campo Calígine en coche. Lo podemos hacer, Iker. Así lo completamos los dos. ¿Te acuerdas cómo el que hicimos la otra vez de... Cida de comercio a Parque Placentero? Pues tenemos que hacerlo. Bueno, que al final no lo hicimos, ¿sabes? Es verdad. Nos quedamos, Ana. Bueno, Ana. A mitad camino, ¿eh? Juego en Play. Yo estoy acostumbrado en Play. Yo en ordenador... Tendría que adaptarme. Mucho. Empezamos con el botoncito de los cojones, tío. ¿Qué has marcado? No, es que... Cuando le das al botón de apuntar y tienes un pescado, por ejemplo, tira el pescado. Pero es que quería tomarme pescado, no tirarlo. Pero mi mando es muy gracioso, tío. Ah, mira, un cofre setado. Ni tan mal. Voy. No, no, no. No, no, no. Escopeta de carga, morad. Ni tan mal. Ahora te voy a dar una poti grande, ¿vale? Si encuentras minis antes, mejor. A ver si vas a full. Es por eso estoy rupteando. Ay, Dios mío. Más saquen. Un padecón. Imagina que estamos hablando con un millón de... De verdad. Tenés muy gracioso. Vale, veo huellas. Alguien viene hacia esta dirección. Algún gonorrea, hijo de puta. Tío, he escuchado el cofre, pero no sé dónde está. Hostia. Vaya francazo que acaban de meter. Son buenos, eh. No te miento, soy rico. Ah. Yo no. ¿Qué te voy a decir? Vení, yo le tengo a estos chicos. Yo soy... Buena gente. Si eso te sirve. Y eso te sirve. Venga, a tu casa. A ti me vinieron todos. Mira, escopeta de corredera. Estás morada. Es morada. Cógela. Ah, espérate que estás muerta, espérate. Voy para allá. Pensé que estaba viva. Entonces voy a coger la escopeta para guardar este robotí ahora. Estoy torpeo hoy, eh. Estoy lento, me noto... Tortuga, te imaginas. Mira, voy a ir... Esta es la tortuga. ¿Sigan ahí los pavos o qué? No, es que eran de diferentes dúos. Ah, vale. Y se estaban disparando entre ellos, ¿no? ¡No te muevas, coño! ¿Cuántos años tiene el lugar? Así por curiosidad. 10. 10.000. Ay, gracias. 10.000 euros en el banco. Eh, ¿qué me dejé? Ah, una rana. No, entonces no voy. Me va a perecer. Puto vago. Me noto que se andaluzo. ¿Hacemos el desafío o qué? Hay que ir ahí. Espera, que me estoy tomando unas potis pequeñas y me estoy metiendo un botiquín. Mierda, hay que salir a saber. Voy a llevarlo a la gasolinera. No me ha de duda. Hay una gasolinera. Voy a llevarlo para allá. Déjame conducir, anda, por favor. Espera. Tienes que darle al joystick derecha. Púlsalo, púlsalo. No, fuera. Si no saltes, ya está. Yo soy el típico rimeo rico que se chulea. Que tiene mucho dinero. Tengo nueve años. Está bien. Oh, sí. Oh, no, 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 no. A ver. Eso ha sido emocionante. Vamos a darle gasolinera. Otra vez el puto. Es que el mando, tío. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Macho? Aguanta, aguanta. Esto lo hacemos. Menos mal que conduces tú. Casi me cargo el coche, ya. Hostia, hay otro coche. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si... ¡Dios! No. A tomar por culo. Va, 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 va. ¿Esa es un armador A? Ah, no. El ladrillo. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Vale, tenemos que ir a campo. Pero primero vamos asegurando el punto. Y ya después... Pensamos a ir a campo. Tenemos dos minutos, ¿eh? O sea, no tenemos mucho tiempo. Buenas tardes, señor Dani. ¿Qué tal se encuentro? No me cargan las texturas. Buenas. Grande el PC, la verdad. A ver cuando es un elanto. En un maricón. Hola. Ah, bien. Es que encima va a jugar pedo. No me va a dar tiempo, ¿eh? De llegar. 900 metros en un minuto y medio. Difícil. Venga, ánimo. Que ya queda un minuto para morirse. Está online. No hay llegada, ¿eh? Buenas veces. Me he hecho 200 metros en 30 segundos. Si voy a todo hostia, igual yo. Al menos ahora hay carretera. Vale. Si cogemos por ahí, llegamos. Ahora para la izquierda. Te ganas cinco partidas seguidas, te regalo una kinga. ¿Ves? Cinco partidas, Ame. ¿Dónde va? Venga, hasta luego. Si eso lo hubiese dicho. ¿Y si te vale en el creativo? Si le gano a Daisy cinco veces. No, 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 no. ¡No! Oye. Ojo, que sirve, Tobía. Voy a campo, vale un momento. Que quedan 15 segundos. Y le he ganado ahí cinco veces. No, 10 segundos. 9, 8, 7. ¡Eh! Estoy en campo. ¡Que estoy en campo! ¡Uh! Lo he visto. ¿Qué hubo put... Hola, santo. ¿Te conozco? Creo que es ahí, ¿no? Te conozco. Oye, al final has llegado o no? Sí, he llegado, me han dado 25.000. Pero tú no has llegado. No, porque me expulsó del coche y luego te fuiste. Es que ahí no, 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 no me lo daba. Creo que... Eso no cuenta, mierda. Perdón, tres skins, dígale. Yo voy de la... ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Dios, me duelen los cajos de la villa. Eh... ¿Has cogido un coche? Vale, no. No. ¡Iro, iro, iro! ¡Hola, hola, hola! Otra veloda punta, tío. Sí, hasta la polla de este mando, ¿eh, bro? Hasta la pollísima. No, bien. Cuidado que hay alguien ahí, ¿eh? No, si estoy... ¡Oh, shit! Toma. ¿No está tu compa, bro? Sí. Tú... Voy a cantar de mientras. Sí, sí, sí. Pero si no tiene nada, ¿eh? Tiene dos pinos de gasolina, tío. Parece Fernando Alonso. Sí, sí. ¡Mata, pata, pata! Uy, que mata. Irán, botequín. Tomándalo. Alicen, no quiero. Quiero estar dos bebidos. Y mirad, botequín. Es mi pasión. Morir es mi pasión. Literal. Gran letra de Anuel. ¡Aaah! Tengo abierto el streaming mismo. En el móvil. Grande. Mi álbum. Mi puto amo. Este es tu libro. El mío sí. El mío sí, de un gran libro, la verdad. ¡Olé! ¡Au! ¡Equíta! Dios, que es que es malísimo. Como tú en el Fortnite. ¿Puedes guardarlo o me lo llevo? Gracias por contestar, la verdad es que agradezco tu palabra. Te lo repito. ¿Me lo llevo o lo coges? Que lo cojo, que lo cojo. Vale, vale. ¿Qué? ¿Y no me lo dices? Mira, una trampa. Esto para un mosquito viene. Te imagino. Aquí hay un cojo. Mira, fusil azul. Fusil pitufo, fusil pitufo. ¿Qué coño? ¿Qué haces? Sí, oye, perdón. Me cago en la osia. Mira, tú no quieres chiles o pimiento. Ahí viene. Son chiles. Según Fortnite, ¿no? Bueno, Fortnite... ¿Qué damos nueve? ¿Qué cojones? ¿En qué momento quedamos nueve? ¿Y no hemos hecho nada en toda la partida? A atropellar a gente. Bueno, a ver, si ganamos cinco partidas seguidas me dan tres skins. A ver. Estas creo que ganamos cinco. Eso nos pasó una vez. Dios, ojalá ese día fuera hoy. Oye, ¿y te vale de otro día las cinco seguidas o solo de hoy? Yo quiero la skin del furro, tío, por el meme. Me ha hecho mucha gracia la skin del furro. No te vayas muy lejos sola porque ahí no te van a pillar dos y te van a hacer un... No hice, no hice. Un hijo, ¿sabes? No hice, no hice de ellos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, también de otro día. De otro día, ¿vale? Te paso el enlace, si quieres, de YouTube, de las cinco partidas seguidas. Es que, mira, Dani, me ha dicho uno en el chat que si gano cinco seguidas me da tres skins. ¿Qué haces? ¿Aquí quieres tomar el skin, Kisha? A ver, yo quiero la skin del furro, tío. Que me la regale a mí que no tengo. Sí, que me la regale a mí también que no tengo dos pocos. No, yo soy el del directo. Ah, marcado. Tú te vas a tomar por saco. Corre, revienta el helicóptero. Explota. No lo veo, estoy quieta. Alzo, Bion, coge altura y nos van a dar. O te paso el enlace, ahora si quieres, Lucas. Y cuenta de otro día. Y si ganas siete seguidas, seis skins. Y en gas. Siete seguidas, ¿sabes? Esto es como las ofertas de supermercado, ¿no? Tío, ¿qué? ¿Otra vez, tío? Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. Casi cuela. Bueno. No, no, no cuela, no cuela. A ver, te paso el... Lucas, Lucas, te paso el enlace. Voy un momento a la sala, espera. Uy, que le he dado. ¿Te paso el enlace, Lucas? Vamos, ahí están las cinco seguidas. Vamos. Tengo pruebas, de hecho. Eh... ¿Cómo era el cráter? ¿Cómo se llamaba el directo? ¿De cuándo era? Hace mucho ya. El escuadrón Doraemon. ¿Qué cojones? ¿Cuándo fue el otro en todas? ¡Aquí está! Ganó cinco partidas seguidas. ¿Cuándo fue el otro en todas? Está dividido en dos partes. Es verdad, porque se fue el internet. Esto es de hace cuatro meses. ¿Cuándo fue el otro en todas? Eh... Una victoria... Reciendo... ¿Cuándo fue el otro en todas? Cuándo fue el otro en todas? Bueno... ¿Súdó? ¿Cuándo fue el otro en todas? 5 partidas seguidas Escopetazo en la boca Me encantan los títulos de mi Buenas tardes Buenos días Asqueroso Yo no sé si voy a jugar ¿Eh? ¿Cómo? Comiendo ¿Qué dice? X, X, X Joder, me cago en los muertos de esto, tío Macho, media hora Media hora buscando el puto vídeo Y cuando lo busco, me actualiza en YouTube O sea, cuando lo encuentro Cuando lo busco, ¿sabes? Ahora no me acuerdo cuando es ¿Dónde está? Toda la muerte Estrenando Estrenando mi Adder de boquita No sale Ahí, ahí, ahí ¿Cuánto está Está bebido? Dos Bueno Tres, tres ¿Ha dicho algo en el chat, Lucas? Ah, que Ah, que se ha ido ¿Por qué se ha ido? No sé Yo te creo Sí, sí, ahí están los enlaces Te los he pasado por si acaso A ver, que No hace falta que me dé la skin Porque me da cosa, tío Me da la skin Pero si me da la skin no me va a quedar Eh Eh Espérate que está puesto en dominación de Marvel Uy ¿Qué pasa, Anto, tío? ¿Cómo estás? Hoy Estamos en el McDonald's También me veo bebé El McDonald's El McDonald's El McDonald's Y la O.C.E. en el brazo Y así ¡PiAAA! De una Coca-Cola En la cara En la camiseta ¡Hostia! A tomar por el culo ¿Cómo? La Coca-Cola ¿Cómo? No me he enterado Se está en el gole bien, ¿no? Y la O.C.E. en el brazo Le pega así un poco Se la ha echado de un tío Qué mala persona El karma A ver si me acabo en el agua No, pero a ver ¿Qué me lo ha hecho En mi cumpleaños pasado? Yo se la tenía guardada Estamos en paz Hermano, Anto Se te escucha un poco Pegado al micrófono, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ahora Ahora mejor A ver Habla, por Hablo, 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 hablo Bueno, un poco menos Pero sigue siendo maricón ¿Y qué pasa? Voy yo también, ¿eh? Mi idea es iría al Luka Espérate, espérate, espérate Mi idea es iría al Luka Para regalarte la skin Pero también tienes que ganarme Ganarme en 3 PvP Ah, que te tengo que ganar en 3 PvP Bueno, montos a la mierda la skin Dice Un poco más Un poco más Un poco más te pide el Lene Escucha Dice Y ganas 5 partidas Dice Aquí ya te doy la skin Le envío el directo de las 5 partidas Y dice Que te tengo que ganar en 3 PvP Tío Y en los PvP Es una mierda Claro, que tenía que no quieres pagarte la skin Soy Odaku Yo no Yo soy malo Yo soy un gran personaje La verdad ¿Dónde va? No No, la verdad Es que un gran sitio Me inspira mucha confianza Deje de bailar, zorra ¿Qué? Ochoa, que vas a Minimoto Y ojalá ¿Qué? ¿Qué va? Aquí, aquí, aquí Aquí, ganamos Soy Odaku Pero me ducho Es la mejor frase que he escuchado Todo el día ¿Por qué los Giri quieren ir siempre A Industria Start? Giri, que la chuta Que no vamos a ir para allí Punto Si el Giri dice Industria Start Vamos a Industria Start Ya está Vamos a ir solo Yo gano Si me ha ido Era pues Mi ídolo, tío Frase célebre del mes Si yo soy Odaku Pero me ducho Otra vez Es que me queda atascado cada vez más, tío El botón de... El botón de apuntar se me queda super atascado, tío O sea, a mí hay que disparar, te lo juro Lo tengo roto, casi Esto queda con alcohol, me ha dicho, tío Pues no sé si pillar Pero alcohol se bebe, ¿no? Te comí el mando Arreglado Me he quedado sin balas Perfecto, tío ¿Dónde estás? ¿No habéis caído en Industria Start? Ya No ¿DC qué hace? No, hay que irme autista a creer, tío No, hay que irme autista a creer, tío No, sí, no, sí Tenemos que ir donde marquer Guiri, tío Lo que está Guiri y la chupa Pues voy a morir Pues nada, me voy al helicóptero Qué triste Uy, que me mata No, 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 estoy a uno de vida, estoy a uno de vida, estoy a una esquina ¿Estás bien? No, estoy a uno de vida Lo siento, lo siento Tengo latas y felices, las tengo latas A ver, ¿quién es aquel auto plantado ahí? Es que los cabros A ver ¿Cómo que uno cae en Ciudad Comercio, otro cae en CETO y otro cae en Ciudad Star? ¿Qué es esto? Es que aquí no... Es que esto me parece indignante. Digo, esta partida no tengo ganas de jugar, me ha suicidado. Este juego es un cáncer, os lo digo ya, eh. ¿Te imaginas que ahora caigo bien? ¡Wiii! Que me caiga el Goster encima. Que me caiga el Goster encima, que me caiga el Goster encima. Eh, 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 eh. Pero, has llegado el Goster o qué? ¿Eh? Espera, me cae tu grabas, yo. Ah, estoy hablando. Yo sé partida es que, esta partida es que es hay una mierda, entonces es digo me ha suicidado. Pero, de brindar, no sé, no. Pero, ah, 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 más guapa, que eres guapa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mamá. ¿Qué? Quieres ser más guapo. ¿Eh? Quieres ser más guapo. Así me gusta. Es que... Voy a ser famoso a tu madre. Voy a hablar. Ya, ya lo ves, eh, ya lo ves. Porque ahora estáis matando. Es que esta partida, cada uno hemos caído en un sitio distinto, entonces no tengo gran agua. Claro, es que es culpa de ellos, porque... Cuidado, muertos, menos yo. Obviamente... Mátate, Dave. No me voy a matar. ¿Te expulsa de acuerdo? Sí, hombre. Pues me voy. ¿Te imaginas? No puedo ni eso. ¿Qué ha pasado? Ah, se me queda... Iro y muere todo. Me encanta que pica el aire. No. Oye, es que estoy sin ganas de jugar, tí. Verdad. Me voy a ganar de hablar, pero de jugar no. Yo he de comerme un pito dos. Yo dos. ¿Cómo? U ocho. U ocho. ¿Qué quiere comerse un pito? Coge la estela de la derecha, Daisy. Ah, pues igual hay que coger. El otro lado, el otro lado. ¿Qué estela? Atrás, ahí. No, es una estela, obviamente. A la derecha. Derecha, derecha, derecha. ¡Derecha, derecha! No te metas. ¿Y qué es esto? Derecha. ¡Ahí está! Es un discurso. Un discurso. Ponte el para caída, ponte el para caída. Ponte el para caída, ponte el para caída. Ponte el para caída. Y va por punto. ¿Dónde? Están por mitad, ¿eh? Ah, no te da tiempo. El Pepe. Bueno. El Pepe, mi ídolo, tío. Venga, está sola con tres cuadrones, Daisy. Mucho ánimo. Tío, voy a caer, ya, ok. Es esta vaina. ¿Ves helicóptero ese? Pues yo me he tirado ese helicóptero desde arriba, el tu. Pues muy bien. Yo soy un helicóptero, apacheo de combate, bro. ¿Estás definiendo tu Ener? Me parece una falta de respeto Es que mi género genera muchas cosas Expulsar X-Raiser 98 Expulsar Pero salta Puta Dale no me hace una hostia porfa De mi parte Mamá No, maltratador de gnomos Te voy a dedicar un hirón twitter ¿Conoces a alguien que se autaco ver a su ducha? No es compatible esos términos No existe Es un seco taco Tío, podéis ir corriendo En verdad Ya lo sé No haciendo el mongolo Mongolo tu cabeza Tengo ganas de jugar creativo Partidas normales no tengo ganas No me voy a engañar Yo tengo ganas de meterme de Keta Por ejemplo Yo soy otaco pero no duro ¿Cuántas veces al día? A la semana ¿Cuántas veces a la semana? ¿Por qué no hay nadie? No encuentro a nadie Es que te tienes miedo ¿Cuántas veces a la semana? Tío, había leyado un messenger ¿Cuatro veces? ¿Cuatro veces? ¿Tanto? Dios Yo me uso una vez a la semana No te imaginas Estos putos guarros Coge el fuzil, ¿no? ¿No lleva fuzil? No, es que creí que pagaba 100€ luego Al mes O sea, no lo hago Al mes Aquí dice Te paso mi cuenta bancaria Hay menos ingresos mañana Ten cuidado que el jugo es rico Entra a Tinder Entra a Tinder Es política Tendencia viva Hitler Y es por abajo Salamanca ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la gente que escribe como gilipollas en Twitter Siempre tiene iPhone? En plan Me pone Es que Me encanta leer Porque yo soy En mi cabeza Yo leo los tweets Tal y como lo escriben Cuando escriben Es que Es que Con la M Cuando escriben la M sola En vez de mi Es que Es que Es que Caí Estás enfadado ¿Eh? No sé Oye Es que Es que la gente Es una bola escribiendo Y yo Me cae súper mal La gente que escribe así Súper abreviado Súper mal escrito Es que Caí Es Mañana Hace gilipollas Adiós Que te vaya bien Lucas Puto amo No bro Espero mis skins Me imaginas Nosotros de tu puta madre Mítico Mítico Me encanta ese vídeo ¿Qué está haciendo X? No sé Me aburro Me encanta que la despedida de Lucas sea Adiós Hijo de puta Yo hubiese puesto a chuparla Pero con X ¿Sabes? A chuparla ¿Ya crees yo? Eso es como yo Tú eres como yo Atenta Yo soy como tú Yo soy como tú El Pepe El Pepe Es broma He vuelto Puto amo Lucas Que troleada Me he comido El Pepe Lucas No joder ¿Ha sido eso? ¿Estás bien? No Jesús me ha escrito Me ha dicho Esta noche puede que me conecte a la Play Jesús es maricón ¿Sabes quién es? ¿No? Hostia No hombre Jesús es Con el que estuvimos jugando Una vez No, estábamos los cuatro Nosotros tres Y él Jesús qué? No lo tengo nada visto Es una mentira Dios soy yo ¿Qué ha dicho? Espera que tenemos aquí Y ya veis si es que acepta Canta, no, no Ahora canta No, ya no canto Canta Con todo Bueno, es una partida La verdad Es que es una gran partida Dispara para arriba Si hubieras cogido el fusil Pero como lo has cogido Mira aquí Y lo mata Te doy un euro Vamos a ver Increíble 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 Se acaba de ganar un euro Se acaba de ganar su euro Se acaba de ganar su euro Le va a ganar otro euro Si no hubiera dicho el euro Hubiera muerto Tú pa' qué le vas a proteger ¿Sabes? Es que es pa' qué Pa' qué Pa' poner una pared Se viene alguien 3, 2, 1 Pate que es disco Mátalo, 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 mátalo Al ver lo mismo Si lo matas me invitan ¿Qué más? Esto es malísimo Pero Es malísimo Han matado al pro Y no matado a este El euro no te lo doy El euro no te lo doy Es que es Pero como que no Pero si ese tío Ahora mismo Pero si ese tío No sabe ni moverse Con el mando Yo no sé moverme La mal creativo ¿Quieres morir ya? Es que no tengo ganas Hombre, Bigstrix ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te va la vida? Eres un máquina, Bigstrix Es que hoy tengo ganas de hablar, tío No tengo ganas de jugar Sinceramente Y de pegarme un tiro también ¿Te imaginas? ¿Qué has dicho? Que eres maricón Me voy a hacer un tiro Y ahora vuelvo ¿Qué pasa, eh? Joder, puta ¿Qué pasa, eh? Yo lo en doy orgulloso ¿Qué pasa? Bien, ¿y tú? Pues yo bastante bien, la verdad No sé quién es Estás jugando al peor, ¿no? Sí Guapísimo ¿Cuándo hay o Daisy? A fumarse un porro Ah, mentira Yo voy a hacerse un té A ver, y comparte, ¿no? Un té Qué asco, tío ¿A quién le gustan los tés? Ahí, ya A mí no me gusta el té de Kobia Ni los té Bueno, los exámenes a mí me gustan ¿Que te gustan los exámenes? El té Ah, no, que te resta Alguien te resta Si fallas cuba Te quitan un punto Grande Daisy Comentándole en el chat Haciendo un té Y digo, qué asco Ya me jodría a tomar el mundo Que pase la coca Que pase la coca Es mi padre ¿Quién? ¿Quién es mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Dónde está? Te echo de menos Lo vuelve a casa, por favor Que el culo que no te voy a quitar la play Va, va a entrar directo Voy a silenciar Ah, no me quieres cruzar, ¿no? No Gracias Tío, quiero el furro este Este furro es mi hidro ¿Quién haces un truque que la mamá tengo? ¿Me regaláis el furro, tío? ¿Te escupo en la boca? O sea, era la misma pregunta, ¿sabes? Vale Imagina Ahora vengo Tío, la skin Inclusive Tío, porque tú estás en la tienda así A mí me estás súper rara, tío ¿Qué pasa, amiga? Ay, se está matando Guapísimo ¿Tú que vives en España o en Argentina? ¿Quién? ¿Yo? No No, hay que comer Mira, tío, esto es España Tú que eres español, hermano Sí, hasta la polla De que me cambié Esto, tío Como tomando de los cojones Tienes muchas skins, ¿eh? ¿Qué dinero, eh? Muchas skins, dices Llevo dos temporadas a una ¿Me vas a contar cuántas tengo? A ver Cuál que hay cuatro Diez Dieciséis Diecinueve Tienes más que yo, cabrón Son los de los pases Claro Yo ahora es que tengo zon de pases Nada más Regálame una skip Una skip Venga, te Una skip Te voy a bloquear Y así que skipes Eh Mencer Expulsar temporalmente Ya está Te imaginas ¿Por qué le estás agresivo? Una skin Alguien me dé una skin La verdad ¿Cuánto me dé una skin? Cinco personas, ¿eh? Yo no digo nada Comen el pito y te regalo tres Ya Hostia, pues llovieron Dos pasas de un tiro Voy a ver Un only fan para que me regalan skin Mendo foto, pi Coincido Co-co-co-co-coincido Coincido 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 Abadecido con el de arriba Hay que prenderse bien aquí Está ya cuarenta y seis ahí lo de Voy a ponerme la blanca, tío Porque aquí somos racistas Somos el catano Aquí somos catalanes ¿Qué dices tú de los catalanes? O sea, ¿qué? Dices que la catalana lleva El de Puig... Nada, mentira Puigdemón Tío, Puigdemón Tío, Puigdemón, tío Me recuerda A la feria, tío Subimos a la carpet Y me siento como Puigdemón He vuelto a zorras ¿Qué le dices? ¿Un perro o otro perro? Guau, guau Tú te ves que hace un perro la obra Taladrón Vámonos A jugar Madre mía Bigstrix, por favor Bigstrix, tío Basta a ti Eso existe el nuevo, tío Pan, dos putas Y se cae tu minado Y la tuya no la ayudo Ya, me ha caído de mi carnet Esa es magia de cómo vivo Daisy Como te aperezca, le da ¿Qué quieres? ¿Qué le dices un perro a otro perro? Nada, ¿no? Venga Ay, qué pereza Estoy tomando un té Qué asco, tío Qué madre ¿Cómo te pueden gustar un té, tío? Qué asco Bueno, a ver, te gustan los sándwiches Tampoco Eh, eh, eh Cuidado, eh Con los sándwiches Qué asco Yo me jodería a comerme un sándwich Por gusto Y no por obligación Es que tengo frío Y el test está calido Oye, ¿nos vamos a un mapa nuevo O nos vamos a un mapa de los dos ya? ¿Qué mapa nuevo? El que empezamos a hacer ¿No lo recuerda? Mira, te lo voy a enseñar Espérate Es verdad No, esto No, esto es de Menzer Esto no Vamos a romperlo Aquí, aquí Oye, déjame un mapa No, este es el tuyo Me cago en la puta ¿Dónde está el mío? Ah, bien, tú, qué mapa Que hablo Voy a ver qué hay Sí, pero Supongo que será preterminado O lo tendrás vacío Claro Tío, ¿dónde está el mío? Me estoy rayando Un poco Encuentro todo menos el mío El único que quiero encontrar Vaya que como vaya lo encuentro Es un teo Una mierda de caballo Con un furro Que le encanta cagar encima De una bandeja Para que Menzer piense que esté Yo no digo nada, eh Mucho texto, bro Pero, ¿qué está diciendo ese? Hostia ¿Cómo que es ese? Aquí, mira, aquí Aquí está, aquí está No te metas, espérate Que no te metas Joder, la raya que he hecho Ahora que hago Eh, vení aquí Es tontísimo Lo rompo Pues no quiero, eh Ni tipo olla Quita Ok, quita Me voy a cagar Menzer quiere matarme Mira esto Felaciones Eso es lo que quiero que me hagan No, mentira Mira, a ver Y os gusta ese mapa Estaba en mi casa Hay más edificios Y son edificios nuevos Así que Muero un montón Lo que pasa es que Tengo que poner los cofres Y eso Hostia, mi huevo Hostia No destruyáis No destruyáis Nada Que se puede mover la pelota Claro, tío Y hace daño, creo, eh Bueno, aquí no Vamos a partir Vamos a partir ¿Qué estás haciendo? No Es una puta mierda Gracias A ver Luka tiene un poco de razón Gracias Agradezco el apoyo Quédense tú Pero yo voy a por la pelota Yo tengo un plan Un plan B, ¿no? Aquí ya he empezado No hay arma No hay arma No hay arma No hay arma Lo que tú creas Vamos Hostia Qué guapo El rebelí Porque aquí en el chat Son todos agresivos Ah, copia de Lace A ver El mapa sí está guapo Quiero decir Los edificios Molan Tanto baja Sube Me voy al Lambo Subirse No, no Deja de que Vámonos El coche Hay que tocarlo ¿Eh? Bueno Ya me ha quedado De conducir Mato Siempre igual El tío Vamos ya En otro mapa Volver a la central A ver Tengo que volver Siempre igual Amacho Qué vergüenza ¿Dónde está mi mapa, tío? Ahí No sé No sé ¿Qué? ¿A mí qué me estás contando? ¿Sabes? No sé Ahora sí está el mapa Por otro lado Creo que es este Hoy me he metido No, este no es Es el mismo El primer paso A aceptarlo Vaya Se ha quemado la garganta Se ha quemado la garganta Sí Durante mucho rata Poder ser ¿Estáis los tres ya dentro? Ah, no, sí No, siempre la última Pero qué dices ¿Qué dices, gilipollas? Te está enfrentando ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¿Pero qué dices, gilipollas? ¿Cómo? Está cayendo ¿Dónde vais a caer, gilipollas? ¿Dónde vais a caer, gilipollas? Yo voy a caer En el castillo Yo le hago de vosotros ¿Qué dices tú? ¿Tú? ¿Eh? ¿Qué ha dicho de mi madre, Peque? Que es muy guapa Ya me son un hombre ¿Te imaginas? Ojalá 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 Pero yo no soy maricón de eso, ¿eh? Pues yo sí Esto es pecado, tío Vergonzoso No es verdad, tío Me perdona Oye, ¿mañana vais a ver la FM España? Si Podemos hacer llamada o algo Si 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 ¿Pone la...? La nacional La nacional es el sábado que viene ¿Qué? Que la va a ganar Subty, ¿no? Pero bueno Ahí está Es que no me imagino que no gane el shoot, tío, no sé por qué Ahora gana Skone Skone también puede, o Gazeed incluso Depende, porque mañana lo tiene difícil El puto mena, tío Hola Ay, está afectada Oye, ¿qué haces? No sabía que estás afectada Es una casita y he dicho que la rompo No, me rompiste mi casa, putudo Ahora me la tenés que pagar No, regalos no, tío Pagame la casa ¿Dónde estás, Blazy? Lejos de ti ¿Me quieres matar? No, no, te juro que te tiene un regalo Cuatro Si tienes cuatro, cuatro Estás infinito Otra vez el botón de los cojones Y yo me tiré hasta la polla el botón ese Oye, ¿qué me dice? Oye, yo estoy escuchando un pitío ¿Tiene que tener un regalo? Sí Bueno, a ver, me viene bien porque me ha dado armas No me gusta lo que está haciendo aquí ¿Cómo que te vas? Poner este código ¿Qué es? ¿Qué es un código de un mapa o qué? No, 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 no Tío, estoy escuchando un pitío de vez en cuando ¿Ustedes lo escucháis, lo del directo? Te he dado Te he dado Sí Estoy orgullosa No quería hacer esto, pero bueno No, me he equivocado Hostia, que está aquí, chaval Hola De que estar todo el mapa Joder, el puto pitío de los cojones Deji, que sé que estás por aquí ¿Quieres un regalo? No, 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 no Déjame, déjame Déjame Eso no vale, tío Tanto es muy bueno Como eso, pero mejor hecho Gracias por decir que es una puta mierda La verdad es que te agradezco Sé que me trae, tiene un regalo Yo quiero regalo, ven Yo también te tengo un regalo Estoy en el centro comercial Vete fuera No, me vas a comer la polla También Mira, voy a dejar un regalo fuera Vale, no sé dónde estás Ya estás soltando el nip Pero quieres que vaya por ti ¿Qué dices? Súbete eso Me he tirado la pirámide para abajo Elzu, por favor No, tío ¿Te he hecho yo algo, Elzu? Sí Sí, matarme todo el tiempo Ah, te regalo Y el Z, ¿qué dónde está? Tío, otra vez lo da punta Mucho Otra vez, tío Otra vez Es que me dan Me da donde no quiero, tío Me da donde no quiero Joder Vamos a ir al mapa ¿Qué es el mapa que me ha dicho el Bitri? Bitri Bitri A ver Eso se pone aquí Tío, a ver Me gustaría saber escribir Ocho, cinco Siete, cuatro Uy Hostia Noventa ¿De qué te conozco, Chanto? Me suena tu nombre Es que sé yo Ah, que eres tú ¿Os habéis salido? Sí Vamos a ir a un nuevo mapa Que me la dice uno de ellos Te hemos dejado solísimo Sí Qué fe Es lo que queríamos hacer Bueno, bueno Vale Vale Aquí diréis Escape Me salgo Me voy De la vida ¿Dónde? Está pegando la Daisy, ¿no? Ahí dentro la Daisy, ¿no? Es que se me ha petao No, estoy pegando la Daisy La la verga Qué pedazo mapa, ¿no, bro? La Daisy Muchos bichos Me tengo que ir a la Daisy La Daisy ¿Estás matado o qué? ¿Cuánto? ¿Cómo que te he matado? No estoy en tanto Ah, vale Ah, vale No, 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 no Una confusión Tienes la que estoy muerto Pues estoy muerto Aquí estamos Se está muy bien por aquí Tengo que configurar las tormentas, tío Nunca La configuro bien Qué guapo, ¿no? Este mapa Me gusta Me parece Increíble Porque a mí me apareces tú Muerto No, eso es normal Eso sale siempre En plan, no está muerto, pero aparece para que no te salga lo que tiene el rival de vida Dile a tu amigo Dile a tu amigo que si no sabe escribir De clase Dile a tu amigo que si no sabe escribir De clase de escribir La hora doscientos años Escuchame Eso es lo que tengo que cobrar a él para que esté conmigo de una hora, ¿sabes? Que hace daño de... de... de gaída Mierda Claro ¿Qué ha pasado, Daisy? ¿Qué? ¿Qué? Espera un momento ¿Está salido? Estás tú y yo solo, ¿no? ¿Tú estás, Anto? Yo estoy muerto ¿Pero estás en la partida o no? Sí, estoy mirando Ah, que... Vamos a la central porque va hasta aquí solo A ver... Ahora lo llevo yo, jeje Me voy a la central Si me pongo los dos primeroditos me sale ya, ¿no? Y a ver... Decía muerto, ¿no? Me han dicho Creo que sí Rest in peace Ahora entra, Daisy No sé Aquí hay una fortuna como esta Y me van a hacer el melee Y ya tenemos así ¿Vos lo son? No sé Jajaja No sé qué saltos Los dos ahora mismo Salían el TAO, ¿no? No sé qué saltos Jajaja No sé qué saltos ¿Qué saltos está todo burrado, igualito que el mío no puedo ver el chat, a ver es que nada, se me ha desconectado el wifi a ver si ahora ese sí como el que está ahí, pero no se cae el loot y es un cuadrado eligiendo las armas que queráis a ver que puede elegir las armas que quiera si es guapo con sniper literal, con sniper está más guay ah, tengo otro escopete vale, ya me ha cargado el chat que hace esto a la verga no, ahí está, Anton buscando de ti buscando de ti yo te busco códigos como si quieres el mapa de Fall Guys que hay de Fall Guys me ha faltado el amor si hasta la polla ya ves, esto para dos personas es mucho las cinco horas, diez mil euros y tu amigo quiere, bueno se joderá un poco de dinero está enterado, ¿no? aquí hay lugar cuidado, eh tío, no tengo nada de ganas de jugar estoy muy perro hoy, tío yo es que no tengo ganas, tío estoy jugando... me duele la espalda, tío me duele todo la polla también te imagino susto maravilloso se me da el botón solo, tío en serio si quieres pásame los códigos por privados de Instagram porque si no los voy a perder aquí ¿dónde? voy a arreglar 110 Which time? ¿Esto había. Esa fuzzy cada rec podría 앞 laugh Hostia, la puta tormenta Hostia Madre mía, la muerte a otro tío No tengo que hacer nada, bueno, no tengo que hacer nada Creo que en esta ley si fuera Creo ¿Qué? No lo sé ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? Creo que está fuera, le voy a preguntar Nos vemos, Lucas Hostia, se me ha buggeado el gato Uhhh, sniper y dos Creo que me voy a desconectar un rato y después me conectaré a lo mejor No, porque ahora mismo estoy sin ganas de jugar Tengo ganas de tumbarme Como te pides no voy a cenar, te lo digo Por eso aprovecha para cenar y eso Y después jugaré Es que no tengo ganas de jugar tío Y jugar sin ganas No me apetece No me apetece Aparte llevo casi dos horas jugando, ¿sabes? No me apetece No me apetece Aparte llevo casi dos horas jugando, ¿sabes? No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece Ni lo que te digo Ahí, ¿no? ¿Dónde? Se ha marcado Yo creo que me ha dado la pantalla yo para ver esto O puede que te estés trolleando y no estoy ahí Evidentemente Bueno, no, un juego psicológico para que te creas Ah, que estoy pensando Estás en otro sitio Pero realmente estás ahí Aquí está el Pepe El Pepe es mi ídolo, tío Un saludo para el Pepe que vive todo en mi direct Quierno Eh, ¿eh? A ver Mira, ya está, David Que hace disparando, ¿eh? Este mapa está muy borrado Se me está yendo el mando A mi también A mi también yo me está construyendo el travesoro está la boya el botón etc este mando es una mierda que me va solo qué haces ahí mi tío te estoy viendo desde aquí me desconecto ya después sobre la una a lo mejor me conecto esto está la polla y viene deis y cero muy bueno estaré más tarde y hasta luego hasta luego